Se tira Matasso, alto, largo, el centerfield va atrás, Javier va atrás, va atrás, se va, se va, y... ¡Honron por el centerfield! ¡Honron de Linares! La sacó por encima de los 3.90. Su primer honron en el playoff. Bueno, se desquitó Linares que allá en el latinoamericano le había conectado un solo hit en 3 veces al bate, a Lázaro Valle, con un boleto que por cierto fue intencional. Era un tremendo batazo por el jardín central, la metió en el antiguo bullpen. ¡Honron eso de Linares! Con el juego 3 por 1, favorable a Linares por el centerfield en el primer inicio. ¡Y ahora va el segundo! ¡Coda, coda, coda! ¡Y... ¡Honron! ¡Con el juego 5 a 1! ¡Lanzamiento bajo lo golpeó! ¡Con enorme fuerza! ¡Cayó bien lejos! ¡El comité de recepción! A Valle le dieron dos jarrones en todo el campeonato Hoy le han dado los dos de Linares Utilizarlo de relevo Y soñar La concluye a Tobarbo Por el jardín izquierdo Ahora se va a Evaldo Y se fue de Fondron Tercero Es Bárbaro Linares El tercer cuadrangular del yoque Número 17 de la campaña Y puso a Bárbaro Y lleva 7 7 en tu lado de todo De las 10